¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Palacios, profesor de la Corporación del Deporte de la Municipalidad de Puente Alto y junto a mis colegas Miguel Valdés y Felipe O'Halle, nuevamente nos hemos reunido para hacer una sesión de entrenamiento. Hola, mi nombre es Jocelyn Soto, kinesióloga de la Corporación del Deporte de la Municipalidad de Puente Alto y hoy les voy a entregar algunas recomendaciones. La primera es realizar una buena higiene, para eso deben las manos con abundante agua y jabón antes, durante y después del ejercicio. Bueno muchachos, vamos a realizar el calentamiento y los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión son dos conos y un balón de fútbol. Vamos a comenzar con el calentamiento general y luego el específico con balón. El primer ejercicio, vamos a hacer movimiento articular, bien circular de cono a cono. Una vez que llego a este extremo, cambio el movimiento hacia atrás, ¿vale? Y seguimos con movimiento de rotación de cadera hacia adelante. Llegamos al cono, hacemos hacia atrás. Bueno, inmediatamente seguimos con patada lateral, ¿ya? Marcamos lateral, eso, llegamos al cono y patada frontal, ¿vale? Siguiente movimiento, realizaremos talón al glúteo. Y seguimos con esquipe. Bueno muchachos, recordar que cada ejercicio que ejecutamos lo vamos a realizar en tres series, ¿ok? Luego del calentamiento general va a venir el calentamiento específico con balón, ¿ok? Ya muchachos, ahora comenzamos a realizar el calentamiento específico. Voy a realizar lateralidad tocando los conitos. Son tres series y diez repeticiones, ¿ya? Así lo vamos a realizar ahora. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bueno muchachos, continuando con el calentamiento específico, ahora con balón, nos vamos a la lateralidad como lo hizo el profesor Felipe, ¿ok? Vamos a partir del centro, aplicamos lateralidad, llevo al cono, impacto con mi muslo derecho, ¿vale? Aplico lateralidad, llevo al cono, muslo izquierdo, ¿vale? Recordar que este ejercicio lo vamos a ejecutar en tres ocasiones con diez repeticiones, ¿ok? Vale muchachos. Bueno, seguimos en lateralidad, muchachos. La misma temática que hizo el profesor Mauricio, vamos a seguir, pero vamos a trabajar la coordinación en el calentamiento, ¿ya? Vamos a repetir diez veces el movimiento y también tres series, ¿ya? Entonces, coordinación con mi pierna más hábil y un bote, ¿ya? Llego acá, va una, pierna menos hábil, pierna menos hábil, van dos, eso, van tres, con un bote solamente, bote mano, cuatro, lateralidad, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Entonces, recuerden, para mi lado izquierdo con mi pierna más hábil, lado derecho con mi pierna menos hábil, ¿ya? Bueno muchachos, el siguiente trabajo es netamente de coordinación. Los implementos que vamos a utilizar para realizar estos ejercicios son cuatro conos, ¿ok? El espacio muy reducido, no más allá de dos metros, y como les digo, cuatro conos, ¿ok? El primer trabajo de coordinación, voy a aplicar apertura de piernas, cierro, apertura, cierro, apertura, cierro, apertura, cierro, y aplico retroceso, ¿vale? Estos ejercicios los voy a ejecutar en tres ocasiones, ¿se entiende? Aplico retroceso, ¿ya? Después de este ejercicio, voy con el siguiente, voy a realizar skipping, y una vez que llego al primer cono, voy a hacer elevación, elevación de rodilla derecha. Entonces, voy con skipping, elevación de rodilla derecha, sigo con skipping, izquierda, ¿vale? Derecha, izquierda, aplico retroceso, y vuelvo nuevamente con el skipping, ¿vale? Derecha, izquierda, siempre con braseo, llego al lugar, aplico retroceso. El último ejercicio, voy a hacer en forma lateral, entro y salgo, ¿vale? Entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, y lo voy a ejecutar en tres ocasiones, ¿ok? Hola muchachos, hoy día vamos a trabajar la coordinación, vamos a seguir la misma línea del profesor Mauricio, pero yo voy a trabajar la coordinación, y un concepto que está dentro de la coordinación, que es el equilibrio, ¿ya? Ahora, me voy a dirigir a hacer el ejercicio. Voy a saltar en dirección diagonal, ¡pum! Y voy a mantenerme en equilibrio, un par de segundos, un par de segundos en equilibrio, ¿vale? Eso, llego a esta zona, voy a trabajar con un adulto, o con un frontón, la superficie de contacto del borde interno a ras de piso, ¿vale? ¡Pum! Me devuelvo, retroceso, vuelvo, un par de segundos, eso, muy bien, retroceso, impacto el balón, impacto el balón, es importante, este ejercicio se repite tres veces, ¿vale? Durante un minuto. Hola muchachos, siguiendo con la misma línea del profesor Mauricio, vamos a hacer un trabajo de coordinación, ¿ya? Dentro de la coordinación está el equilibrio como concepto, vamos a trabajar coordinación más equilibrio en este trabajo, en el primer trabajo. En el segundo trabajo, vamos a hacer un trabajo de agilidad, y también vamos a combinar la coordinación, ¿ya? Voy a realizar el trabajo, que es el siguiente. Voy a saltar de forma diagonal y voy a mantener el equilibrio con un pie, un par de segundos, ¿vale? Llego acá, llego acá, y en esta zona, trabajando con un adulto o con la muralla, en este ejercicio, voy a impactar el balón con el borde interno, ¿vale? ¿Ya, muchachos? Estamos. Bueno, y finalizando, vamos a realizar la última variante, que va a ser un juego aéreo impactando el balón con la frente, ¿vale? Retroceso. Y terminamos. Bueno, muchachos, seguimos con la parte técnica ahora, ¿ya? Vamos a trabajar la conducción, ¿ya? En un espacio pequeño, vamos a ocupar dos conos, en este caso, ustedes pueden demarcar con botella o con lo que puedan tener en el hogar, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer la conducción? De forma, vamos a dibujar un ocho, ¿ya? Vamos a hacerlo acá. Una pequeña conducción con cambio de dirección, cambio de dirección, llego al lugar y aquí necesito la ayuda de un papá o con un frontón. Balón, borde interno y me devuelvo a hacer el ocho, ¿ya? Voy acá, cambio de dirección, voy acá, eso, pase, controlo y voy de nuevo. Siempre mirando el balón y pista al frente, toco, hago el ocho y lo repetimos, ¿ya? Esto lo vamos a repetir diez veces, ¿ya? Bueno muchachos, seguimos trabajando la parte técnica y ahora vamos a hacer secuencia técnica. Después de trabajar la conducción, ¿ya? En ocho, vamos a trabajar secuencia técnica. Como ven, tengo marcado tres conitos, ¿ya? Y vamos a dibujar vamos a hacer la forma de un triángulo con estos conos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con un perfil en este cono, me cambio al otro perfil en este cono y adelante hago una secuencia técnica más compleja, ¿ya? Lo voy a explicar, lo voy a demostrar, ¿vale? En la parte de atrás se va a trabajar muslo, empeine, mano, ¿ya? Es complejo, pero lo podemos hacer. Entonces, con mi pierna menos sabia, en este caso la derecha, voy acá, voy al cono, muslo, empeine, mano, me cambio al otro, muslo, empeine, mano. Enseguida me cambio acá y aquí ya es más difícil, cabeza, muslo, empeine, mano. Esa es la secuencia técnica que vamos a realizar ahora. Lo repito nuevamente, voy acá con mi pierna menos hábil, muslo, empeine, vamos acá, muslo, empeine, y vamos adelante, cabeza, hulo, empeine y mano, ¿ya? También lo vamos a intentar 10 veces, ¿vale? El segundo consejo es que debes realizar actividad física por lo menos 3 veces a la semana. Esto ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico y protegerte de posibles enfermedades. Igual que la vez anterior, vamos a realizar dos trabajos propios efectivos. Como les expliqué la vez anterior, estos ejercicios ayudan a fortalecer las articulaciones y a estabilizarlas para poder volver a retornar y poder realizar los ejercicios en cancha cuando podemos salir de desconfinamiento. ¿Ya? El primer ejercicio va a ser un ejercicio muy conocido por ustedes. Esto va a ser una estocada, ¿ya? La estocada va a ir hacia adelante y empujo hacia atrás. Cambio de pierna, estocada hacia adelante y voy hacia atrás. Este ejercicio lo deben realizar por lo menos dos series de 10 ejercicios, de 10 repeticiones. ¿Ya? Después de este ejercicio vamos a realizar uno similar al que yo le había enseñado anteriormente. Esto ayudará a fortalecer rodilla, tobillo y cadera. ¿Ya? Vamos a realizar a ponernos en posición en una pierna y vamos a hacer flexión hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. ¿Ya? Este ejercicio como les expliqué va a ayudar a fortalecer sus ligamentos, tendones y músculos. para finalizar con los ejercicios vamos a realizar una buena enlongación. Lo primero vamos a separar las piernas a la derecha de las caderas y vamos a bajar. Vamos a tocar al medio. Luego vamos a ir a la pierna derecha y luego a la pierna izquierda. ¿Ya? Esto debe mantenerlo por lo menos 15 segundos y van a ser tres series de 15 segundos por cada pierna. ¿Ya? Luego de este ejercicio vamos a pararnos en una pierna y vamos a elongar cuádriceps. ¿Ya? Llevamos la cadera un poco hacia atrás y elongamos cuádriceps. Ambas piernas deben hacerlo por lo menos 15 segundos para que sea una buena elongación. Luego de este ejercicio vamos a elongar los aductores y vamos a cargarnos en una pierna y mantenemos 15 segundos. Luego llevamos a la otra y terminamos con 15 segundos más. Siempre realicen los ejercicios por lo menos tres series de 15 segundos por cada pierna.